A divertirse, farándula, espectáculo, videos musicales, a divertirse, con el desenfrenado, Henry Calderón Saludos para toda la gente, ya somos según viernes, viernes fin de semana, 4 de agosto 4 de agosto, un saludo para toda la gente que hoy cumple años, un saludo para todos los amigos Que ya están a través de las pantallas de Leal Televisión, listos ya para disfrutar Lo mejor del entretenimiento, farándula, entrevistas, hoy tenemos invitados Hoy vamos a estar más adelante, pues con los gerentes de un local, una cevichería Que está dando la bosa, ellos son de gerentes del Pez Rústico, Pez Rústico Cevichería Más adelante estará aquí con nosotros Luis y también Lía Luis y Lía que son hermanos gerentes del Pez Rústico Cevichería Que más adelante estamos comentando, conversando un poco sobre los servicios, potajes En fin, aparte también Lía es tiktoker, ¿no? Lía también es tiktoker, nos va a hablar Un poco sobre su vida como tiktokera, en fin Más adelante nuestros invitados aquí a divertirse, quiero saludar también a toda la gente Que nos ve por las redes sociales, Facebook, Youtube, la gente que nos ve en diferentes Páginas virtuales, también gracias por la sintonía Hoy, Samara Lobatón viene a comentarnos también Ah, está dando que hablar, Samara Lobatón ahora con lo que ha dicho de su papá ¿No? Le ha tildado de mentiroso Ha dicho a todas las chicas que no lo crean, que es un mentiroso Por otro lado también, más adelante El Brian, el chupe de Farfán El saliente de Samara Lobatón Estrenó orquesta en presencia de La Foquita Más adelante tenemos todas las imágenes aquí en el programa Pamela Franco ha enviado tiernos mensajes a Cristian Domínguez por aniversario ¿Quieren saber cuáles fueron esos mensajes? No se pierdan hoy a divertirse Y un youtuber japonés, adivinen qué Pagó más de 14 mil dólares porque quería convertirse en un perro El hombre, pues, él hace gestos y también come en forma de un perro Van a verlo, van a verlo, es un caso, es un caso de la vida real Se trata de un tiktoker japonés Youtuber, perdón, youtuber japonés Y más adelante Azucena Calvay también se retira de los escenarios Y anuncia su concierto de despedida ¿En dónde será el concierto de despedida de Azucena Calvay? Ya se va a entrar aquí en A Divertirse Oye, y todas las imágenes del adelanto que dimos a Miguel Díaz Ayer recorren, al terminar el programa Pusimos ahí adelanto de Magali Medina Que iba a pasar en las imágenes de la infidelidad del esposo de Majo Mantía Tenemos aquí todas las imágenes sobre este tremendo Ampay Que sin duda alguna, pues, desde el día de ayer que se vieron las imágenes Las redes sociales no pararon Los comentarios, la gente Algunos decían de que si a Majo Mantía que fue la reina La han hecho infiel, imagínense, ¿no? Comenzaron ahí a darse indirectas y toda la gente en las redes Bueno, más adelante todas las imágenes aquí en el programa Vamos a la primera pausa comercial Retornamos con todas las notas del espectáculo Con nuestros invitados Hoy viernes para cerrar la semana Con nuestros personajes que ya están aquí con nosotros Para hacer su coreografía Ahí están, ellos siempre presentes aquí Al ritmo de la música De A Divertirse Nuestros pingüinos bailarines De Demagastar, ¿no? Ahí está, ahí está Los pingüinos, los pingüinos De A Divertirse Muy bien Y con ellos nos vemos al corte comercial Regresamos luego, no se muevan Ya regresamos con A Divertirse En el mundo hay dos tipos de personas Los que son parte del paisaje Y los que se notan Se notan los que mueven las industrias de nuestro país Los que son capaces de aplicar soluciones Y los que aprenden con tecnología de punta Hoy puedes ser parte de Cenati Y hacerte notar con una de las 70 carreras con sistema de formación dual Sistema único en el que aprendes en condiciones reales de trabajo Y que forma los mejores profesionales técnicos que se notan en todo el Perú Porque ser de Cenati, se nota Infórmate en admisioncenati.com Cierra de inscripciones 27 de agosto Porque en luz de Enclínica Dental Sabemos lo importante que es para usted Tener una sonrisa sana y hermosa Por eso le brindamos lo mejor En odontología integral Atendemos curaciones y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luzden Clínica Dental Por apertura Aproveche el 40% de descuento Porque usted es importante Nuestros servicios se realizan Con calidad y sin dolor Visítanos en la esquina de Pardo Con Girón Balta Costado de la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informes al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luzden Clínica Dental Tu mejor sonrisa Siempre en buenas manos Porque Nuevo Chimbote es Bienestar para todos Recuerda que con el pago de nuestros tributos Lograremos el bienestar para todos Walter Soto Alcalde Quieres lucir hermosa y elegante Con plasma Rico en plaquetas Y ácido Y alurónico Rinomodelación Con ácido Y alurónico Micropigmentación capilar Limpieza facial profunda Levantamiento Y aumento de glúteos Con pectonas Reducción de medidas Lifting de pestañas Tatuajes y piercing César Tattoo Clínica de belleza Atención altamente calificada Con más de 28 años de experiencia Con los equipos más modernos Te ofrecemos Seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Giron Leóncio Prado 553 Interior 107 Primer piso Separe sus citas Al 929 53 41 60 César Tattoo Tu clínica De la belleza En Napos Chicken Ven y saborea Del más riquísimo Pollo a la brasa Acompañado de sus crocantes Papas fritas Ensaladas Cremas Y para esta temporada Refrescate con nuestras Variadas bebidas En Napos Chicken Disfruta de nuestro Exquisito Pollo a la brasa Visítanos En nuestros renovados Y modernos locales Con ambientes frescos Te esperamos En Giron Espinar 578 Avenida Pardo 374 Visítanos también En Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote Servicio Delivery Al 941 18 96 42 Y al 943 77 62 88 El Nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios Bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Dijeteras Y enteras carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago En tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lote 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo La Familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Policlínico Fortaleza Contamos con médicos altamente calificados Te brindamos las especialidades de Medicina General Medicina Estética Y Cosmiatría Fisioterapia y Rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de Enfermería Estipulación Temprana Podología Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al 926 88 71 05 Visítanos en Girón José Olaya 661 Contamos con local céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti y de tu familia Colegio no escolarizado Seba Andrés Bello De Chimbote El mejor del norte peruano ¿No te matricularon o no te matriculaste este 2023? No te preocupes Es decir, en seis meses apruebas un grado de estudios Atención El Andrés Bello Otorga certificados digitales Certificados virtuales Directos del Ministerio de Educación Porque los certificados amarillos Esos certificados manuales Ya no son aceptados En las universidades e institutos Ven, te esperamos Y no desperdicies tu tiempo Porque el estudio Es el único camino Que nos saca adelante Disfruta de nuestro rico Sabroso Pollo a la Brasa Visita Pollo Salabrasa el Gigante Con sus crocantes papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de Abril Y en Panamericana Norte Pia María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al 928 536834 Y en Nuevo Chimbote Al 948 653664 Pollo Salabrasa el Gigante Sabor Exclusivo Viste Moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras Toda una variedad En prendas para caballeros En marcas exclusivas Pantalones Polos Poleras Camisas Bermudas Prendas de temporada Tendencia única Además Tenemos la venta de maletas Maletines Maletotas Mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Piñeteras Profilaxis en porcelana Profilaxis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luzden Clínica dental Por apertura Aproveche el 40% De descuento Porque usted Es importante Nuestros servicios Se realizan Con calidad Y sin dolor Visítanos En la esquina de Pardo Con Girón Valta Costado De la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 Y 202 Informes Es al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luzden Clínica dental Tu mejor sonrisa Siempre En buenas manos Estás buscando De todo en ropa Para damas Caballeros Y niños Llegaste al lugar Perfecto Somos Novedades Mechita Venta de ropa Al por mayor y menor Aquí tenemos Lindos politos Blusas Vestidos Camisas Cazacas Importadas Conjuntos Para niñas Y niños Poleras Jeans Pantalones De todo En ropas interiores Si de vestir Moda se trata Visita Novedades Mechita Girón Elías Aguirre 460 Chimbote Novedades Mechita La tienda De la moda Rompe la monotonía Haz que tu fiesta Tu evento Sea el mejor Llegó 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 La mejor De todas Adalí Con sentimiento Para ti Si Adalí Con sentimiento Y su grupo digital Impacto Te ofrece lo mejor Para que tus eventos Sean inolvidables El mejor show Con cantantes Animador Y bailarinas Alquiler de equipo De sonido Grupo digital Con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca Contáctanos Ahora mismo 947 155 208 Annalí Con sentimiento Para ti Y su grupo digital Impacto musical Seleccionada Para ti Para llorar Por tu amor Continuamos Con A Divertirse Ya regresamos Con A Divertirse Y también llegó el momento De agradecer Como cada tarde A nuestros patrocinadores Agradecer a los amigos De Luzden Clínica Dental Recuerden Si tienen problemas dentales Tienen que acudir A Luzden Clínica Dental Esquina de Balta Con Avenida Pardo Visítenlo En este mes de agosto Hay super promociones Para toda la gente Que vaya de parte Del programa A divertirse Luzden Clínica Dental Y ya se vienen Los vales De Clínica Dental Luzden Aquí en el programa También para regalar A todos nuestros televidentes Agradecer también A los amigos De Fulco Citas Recuerden que Nuevo Chimbote En Unicreto Ustedes tienen La oportunidad De comprar Toda una variedad En productos Miles y miles De productos A los mejores precios Al por mayor Al por mayor Desde una unidad Sí Al por mayor Desde una unidad Comprando en Fulco Citas En Unicreto A media cuadra Del óvalo La familia Ahí está Fulco Citas Y hay algo muy Pero muy importante Para toda la gente De Santa Próximamente Fulco Citas También estará Aperturando En Santa Se va preparando A toda la gente De Santa Toda la gente Emprendedora Ahí que siempre Quiere resaltar Y agradecer su negocio Pues con Fulco Citas Van a poder hacerlo Así van a poder lograrlo Gracias a la gente De Fulco Citas También agradecer A Policlínico Fortaleza Recuerden que Lo mejor En atención médica Lo tiene Policlínico Fortaleza Olaya 661 De todo En terapias Rehabilitación Psicología Hay en Medicina General Medicina también De belleza ¿En dónde? En Policlínico Fortaleza Visita tú también Policlínico Fortaleza Olaya 661 Si quieren también Resaltar su belleza Pueden también visitar César Tatú Clínica de la Belleza En Olaya Perdón En Enso Prado Cuadra 5 Ahí está La Clínica de la Belleza Con César Tatú En más de 28 años Al servicio Siempre La belleza Chimbotana Y toda la región Con grandes promociones Grandes descuentos Gracias a la gente De Clínica de la Belleza César Tatú Para que puedas Resaltar tu belleza Solamente tienes que Dejarle las manos De nuestro amigo César Experimenta ahí Uno de los grandes Pues Exclusivos Aquí en Chimbote Siempre También visitado Como es nuestro amigo César Y si quieres Saborear este fin de semana De un delicioso Pollo a la Brasa Ya sabe la gente Dónde visitar Napo Chicken En sus diferentes locales Cires de Nuevo Chimbote Avenida Pacífico Cires de Chimbote En la cuadra 5 De Espinar Y también En Avenida Pardo Frente a la Plaza de Armas De Chimbote Ustedes pueden Delitarse Del riquísimo Pollo a la Brasa De Napo Chicken Napo Chicken El local De las reinas Y vamos Ahora Con Samara Lobatón Que ha tilado De mentiroso Últimamente A su propio padre Tenemos aquí las imágenes Vamos a verlo Adelante con la nota Samara Lobatón Se convirtió en tendencia Tras su presencia En nuestro set Pues la joven influencer Causó revuelo Al arremeter Contra su papá A B Lobatón Solamente me llama Cuando está en vivo O cuando quiere algo No No me llama Nunca no me pregunta Por su nieta No A mi papá Mujeres no le crean Él es lo peor No No Él no es sincero Al parecer Samara hizo catarsis En nuestro programa Dejando a todos Con la boca abierta Él es el peor El hombre más mentiroso Que conozco Mujeres no le crean No le crean Te estabas creyendo ese día Porque acababa de hablar contigo Hasta las 12 de la noche Nos dijo eso Y te empezó a llamar Porque era parte del reto Para ver si se queda Como conductor Sí Ay no De verdad Que ese hombre De verdad El rey de las mentiras Estos comentarios Revolucionaron Las redes sociales Donde el público Lapidó en Juan A Samara La gente Criticando a Samara Lo Batón Y lo que deben hacer Es dejarla De seguir en redes Para que se quede Sin auspiciadores Y trabaje como La gente normal Influencer se dice Si hubiera sido real Samara Se tiraba en una Encima del maletín No iba a hablar Ni por 300 millones De dólares Ay por favor Por casi nada Echaste a Jonah ¿Quién te va a creer? La gente No perdonó ¿Qué tal señores? Le han dado con palo Le han dado con palo En las redes sociales Ahí a Samara Lo Batón Vamos ahora Con Azucena Calvay Azucena Calvay En una entrevista Creo que fue Para el diario El Popular Hablado sobre su retiro De los escenarios Y también Su último concierto En donde lo va a realizar Tenemos aquí la nota Vamos a verlo En realidad Gracias a Dios Y a mi Virgencita de Guadalupe Todo muy bien Hasta el día de hoy Con el tema De mi embarazo Todo tranquilo Todo bien Ya tengo pues Ocho meses Y estos ocho meses Me han servido de mucho En la chamba Me ha ido muy bien Gracias al público También que me apoya Y siempre está conmigo Si Azucena Calvay Nos va a dejar En los escenarios Y de repente Por ahí Que ya no la vamos a ir Cantar En los lugares Más presentados De nuestro país ¿Qué va a pasar Con Azucena Calvay Hoy en día En futuro? En realidad Me voy a dar un tiempo No voy a estar En los escenarios Por dos meses Pero en ese tiempo En esos dos meses Que tengo libre Vamos a hacer producción Vamos a hacer temas Inéditos Ya que la gente Nos pide un montón Como lo digo Quien no ha empezado Con un tema Con unos temas covers Pero ya es hora De sacar los temas Inéditos Todo por ustedes Se viene producción Se viene nuevo repertorio Se vienen nuevos shows Y va a ser todo Un cambio radical Que esto se va a ver Pues el 29 de julio En el anfiteatro Del parque La exposición Es mi despedida De los escenarios Más no de la producción No se equivoquen De los escenarios Nada más Por un tiempo limitado Este 29 de julio En el anfiteatro Del parque La exposición Y pues las entradas Las puedes encontrar En joiners En realidad Gracias a Dios Y a mi virgencita De Guadalupe Todo muy bien Bueno Azucena Calvay Se va a retirar Solamente por un tiempo Creo que son dos meses Lo que ha dicho ella Por lo que ya está Por renacer su bebé Y luego lógicamente Va a retornar En dos o tres meses Su despedida Lo hace en Lima ¿No? En la capital Va a hacer su despedida Vamos ahora Con el youtuber Japonés Que pagó Más de 14 mil dólares Para convertirse En un perro El hombre Inclusive hace los gestos En forma de Cuando un perro come Se tira al piso Van a verlo Vamos con las imágenes Adelante En el interior Del disfraz Está un youtuber Japonés Llamado Toco Quien pagó Más de 14 mil dólares Para hacer realidad Su sueño De convertirse En perro Utilizando el disfraz De un roscoli Diseñado a medida Su dueño Ha salido Por primera vez A la calle Para sentirse Como ese animal Que asegura Siempre ha querido ser La experiencia Quedó grabada En video Ya Perfecto En las imágenes Se ve sorprendidas A las personas Que caminan por la calle Al percatarse De que en realidad Se trata de un hombre Toco Recrea Los típicos gestos Y movimientos Que realiza un perro En la vida real Rueda por el suelo Se tira al césped O juega Buscando un objeto Con su dueño El atuendo Lo completa Un arnés Atado al abdomen Del peludo Y por si fuera poco El youtuber Cuenta con otro disfraz En su vivienda Que le permite Que le permite Transformarse En un lobo gigante Y este Está valorado En más de 20 mil dólares Toco se ha convertido En un éxito viral En internet En una entrevista Con un medio De comunicación Dijo que eligió Un disfraz De coli Porque el pelaje Largo Y frondoso De esta raza De perros Disimularía mejor Los aspectos humanos De su figura Según ha informado La empresa Que armó El disfraz Tardaron 40 días En fabricarlo Que tal señores Este youtuber Japonés Oye pero Identico Un perrito Su forma Como duerme Como se echa Como come El caminar Y todo Bueno Luego de estas imágenes Vamos ahora si Con el video Que ha causado Sensaciones Que el día de ayer Las redes sociales Explotaron Luego de ver Las imágenes En el programa Imagali Medina Tenemos ya El ampay Del esposo De Majumantía Ingresando a un hotel Muchos dicen que Habrían comentado De que dentro del hotel Había un gimnasio Y como él era deportista Ella también Habría ingresado Al gimnasio Del hotel Según ellos Sin embargo Luego Se le vio despidiéndose Con un beso Despidiéndose con un beso En la boca Lógicamente Las sombras Se notaban Así que vamos Con las imágenes Mejor Vamos a verlo Adelante Por Miraflores Es su esposo Gustavo Salcedo Que seguro Quiere ayuda Para estacionar Su mionca Y para quienes No manyen Al mariachi De Maju Aquí un repaso Gustavo Salcedo Y la Miss Mundo 2004 Se casaron Por civil Y religioso En el 2012 En una ceremonia De ensueño En la ciudad De la eterna Primavera Lo recuerdo Muy bonito Porque nos casamos En la catedral De Trujillo Y solo por ser El esposito De Maju Íbamos a auxiliarlo Cuando de pronto Sale esta flaquita Levanta la mano A la mionca Que ya la estacionó bien Y como diciendo Espérame un ratito Que ya voy Empieza a avisar A sus vecinos Que prendan la tele En el programa De Majito Da media vuelta Y arranca Nuestras antenitas De vinil Detectan en Juan Que aquí les estaba Pasando algo Y parece Que no nos equivocamos Porque con toda La confianza Del mundo Sube a la caña Besito de saludo Y son fuga Seguro Y la flaquita Es una maquilladora De Maju No hay que ser Malpensados Aunque nos chapa Un semáforo En rojo Y esta sonrisa Visitas cómplice Nos huele a reina Encerrada Hasta aquí Todo bonito Todo hermoso Quien sabe Y son partners Del gym Bueno Mejor nos quitamos Ya de camino A San Isidro Tomamos la ruta De siempre Y otra vez De la nada Se cruza Mi causa En su mionca Aguanta Este no es El Hotel Westin No creo Que entren Al te lo dije No Gustavito Por que mano Y justo son las 9 y 25 de la mañana Seguro van a ver en pantalla gigante a tu llori Como estamos agujas Nosotros nos quedamos afuera nomás Pero nos dio unas ganas de ir al ñoba Así que usamos el de la cochera de este telo 5 estrellas Y ahí estaban Él con una maleta Y ella con su bolso Habrán ido acaso al restaurante O al spa Aunque más parece que al gym Porque pasa una hora Pasan casi dos Y ambos salen Aunque él con otra ropa Y hasta acá Huele a buen perfume Y eso sí Ambos con una hambruna Porque se mete en su rico sanguchón El programita de Maju Mantilla ya terminó Y salen embalados de nuevo rumbo a Miraflores Y causita la deja en la puerta de su hogar Como todo un caballero Un besito de despedida Medio extraño Y se quita Como si aquí No hubiera pasado nadita Pero tranquila mi Maju Que nosotros te soltamos el dato De quien es esta muchacha Que fue al telúrico con tu esposo Su nombre es Mariana de la Vega Sandy Y aunque no le conocemos oficio En redes sociales se vende como deportista Y nuestros contactos por ahí Nos cuentan que lleva una vida media hippie Aunque su afición es posar con poquita ropa O a veces con nada Pero lo extraño Es que tu mariachi le da likes Solo a las fotos más hot Pero no solo eso Sino que esta chivola Habría sido pareja de Jaime Lobatón Y quien Michi es Jaime Lobatón Es el íntimo amigo De Paolo Guerrero El Loco Vargas Y el Kaiser Zambrano También es media mañadita Por la tejen del espectáculo Como vemos en esta foto Entrenando junto a Angie Arizaga El pelotero Adrián Cela También le puso a seguir Pero rebuscando el archivo Encontramos esta foto De Mariane con Miguelón Sí, el ex de Tilsa Y la cereza del pastel Es que parece ser Pinky De Macarena Gastaldo Pero a pesar de los rumores La parejita igualito La parejita igualito Hizo un viaje familiar En fiestas patrias Y arrancaron por la Sierra de Lima Ahora le toca a Maju sacar sus propias conclusiones Ya que a ella siempre La vimos ilusionada con quien llamaba Su persona favorita Matrimonio Fue maravilloso Caña por Miraflores Es su esposo Gustavo Salcelo ¿Qué tal señores? Bueno, y luego esas imágenes Hoy por la mañana Algunos decíamos que de repente Maju no iba a presentarse en su programa De repente por cuestión de que de repente Iba a ser seguida de la prensa y todo Pero sin embargo ella acudió Sí, sacó normalmente su programa Un poco tranquila se la veía Pero vamos a ver qué es lo que sucede En el transcurso de estos días Vámonos a la pausa comercial Luego venimos con nuestra invitada No se lo pueden perder Ella es TikToker Y también emprendedora Gerente de una cevichería Y donde también se preparan Para agasajar a toda la gente De Leal Televisión ¿De quién se trata? Luego de la pausa Aquí en A Divertirse Estaremos conversando con Lía En breve pausa y regresamos No se muevan Ya regresamos con A Divertirse En el mundo hay dos tipos de personas Los que son parte del paisaje Y los que se notan Se notan los que mueven las industrias de nuestro país Los que son capaces de aplicar soluciones Y los que aprenden con tecnología de punta Hoy puedes ser parte de Cenati Y hacerte notar con una de las 70 carreras Con sistema de formación dual Sistema único En el que aprendes en condiciones reales de trabajo Y que forma los mejores profesionales técnicos Que se notan en todo el Perú Porque ser de Cenati Se nota Infórmate en admisioncenati.com Cierra de inscripciones 27 de agosto Porque en luz de Enclínica Dental Sabemos lo importante que es para usted Tener una sonrisa sana y hermosa Por eso le brindamos lo mejor En odontología integral Atendemos curaciones y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética Dental Rehabilitación Oral Blanqueamiento Dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luz Den Clínica Dental Por apertura Aproveche el 40% de descuento Porque usted es importante Nuestros servicios se realizan Con calidad y sin dolor Visítanos en la esquina de Pardo Con Girón Balta Costado de la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informes al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luz Den Clínica Dental Tu mejor sonrisa Siempre en buenas manos Porque Nuevo Chimbote es Bienestar para todos Vecino Vecino Para seguir garantizando Nuestros servicios Hemos extendido el plazo De la amnistía tributaria Hasta el 31 de agosto Recuerda que con el pago De nuestros tributos Lograremos el bienestar Para todos Walter Soto Alcalde ¿Quieres lucir hermosa y elegante? Visita César Tattoo Clínica de belleza Brindamos los servicios de Micropigmentación de cejas Microblading Micro shading Tradicional Y trica Delineado permanente de párpados Micropigmentación de labios Delineado de labios Aumento de labios Con ácido Y alurónico Rejuvenecimiento facial Con plasma Rico en plaquetas Y ácido Y alurónico Rinomodelación Con ácido Y alurónico Micropigmentación capilar Limpieza facial profunda Levantamiento Y aumento de glúteos Con pectonas Reducción de medidas Lifting de pestañas Tatuajes y piercing César Tattoo Clínica de belleza Atención altamente calificada Con más de 28 años de experiencia Con los equipos más modernos Te ofrecemos seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Girón Leóncio Prado 553 Interior 107 Primer piso Separe sus citas Al 929 53 4160 César Tattoo Tu clínica de la belleza En Napos Chicken Ven y saborea Del más riquísimo Pollo a la brasa Acompañado de sus crocantes Papas fritas Ensaladas Cremas Y para esta temporada Refrescate con nuestras Variadas bebidas En Napos Chicken Disfruta de nuestro Exquisito Pollo a la brasa Visítanos en nuestros Renovados Y modernos locales Con ambientes frescos Te esperamos en Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Visítanos también En Avenida Pacífico 370 Nuevo Chingote Servicio Delivery Al 941 18 9642 Y al 943 77 62 88 El Nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos Accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Tieneteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago En tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lote 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo La Familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Policlínico Fortaleza Contamos con médicos Altamente calificados Te brindamos Las especialidades de Medicina General Medicina Estética Y Cosmiatría Fisioterapia y Rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de Enfermería Estipulación Temprana Podología Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al 926 88 71 05 Visítanos en Girón José Olaya 661 Contamos con local céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti y de tu familia Colegio no escolarizado Seba Andrés Bello De Chimbote El mejor del norte peruano No te matricularon O no te matriculaste Este 2023 No te preocupes Es decir En seis meses Apruebas un grado Continuamos Con Adivertirse Muy bien continuamos aquí en Adivertirse Y siempre agradeciendo también a los amigos de Luzden Clínica Dental También agradecer a los amigos de Cenati Que ya ampliaron sus inscripciones hasta este 27 de agosto Inscripciones abiertas en Cenati También un agradecimiento a los amigos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote Siempre con más obras para toda la gente negochimbotana Gracias a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote Y ya estamos listos para poder ir con nuestra invitada de la tarde Ella es Lía Osorio Tik Toker Y además también emprendedora de uno de los grandes locales también El Pez Rústico Cevichería Esto queda en Girón Casma Pinzacola Local en donde la próxima semana estará agasojando a toda la gente de Leal Televisión Pues antes de invitarla aquí al set Vamos a conocer un poco a Lía De lo que hace también en lo que es como tiktokera Como influencer Tenemos aquí las imágenes Vamos a verlo adelante Mi primer día como mesera No te dejas de vergüenza ser pobre chavo A mí no me da vergüenza Entonces Me da coraje Mi primer día como mesera DJ, you're acting ¿Qué tal? Bueno, son parte de las imágenes Son parte de las imágenes porque tiene videos en cantidad También seguidores full en sus redes sociales Vamos a recibirla Lía Osorio Gerente de El Pez Rústico Cevichería Venga por aquí Lía Por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes Bienvenida una vez más El saludo para toda la gente que está en esos momentos aquí con Divertirse Muy buenas tardes con todos Por el público de Divertirse Yo soy Lía Osorio Y tengo un emprendimiento que es una cevichería El Pez Rústico Lía, vamos a conversar Hoy tuve la oportunidad de conocer a Lía Es una chica que nosotros fuimos Sobre lo que es publicidad para su local Y de repente, oh sorpresa Nos tocamos con una chica tiktoker Una chica de las redes sociales Seguidores por todos lados Te comento Raúl que Lía Inclusive a veces compite con tiktoker internacionales Nacionales e internacionales Inclusive hay videos Ahí se puede ir pasando Mientras estamos conversando aquí con Lía Lía, cuéntanos un poco cómo así nace Después la idea Bueno, sabemos que en el tiempo de pandemia Por ejemplo, mucha gente comenzó a ingresar al mundo de las redes sociales Tú desde que hace tiempo más o menos estás en lo que es redes sociales Como tiktokers Cuéntanos un poco Porque inclusive nos estabas contando Con pruebas, ¿sá? Que inclusive hasta te pagan Te depositan dinero y toda la cosa ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos un poco Sí, o sea, en tiktok empecé hace tres meses Y haciendo batallas Promocionando la cevichería más que todo Pues no, todo inició porque Clientes llegaban Y habían visto uno que otro videíto Entonces ya pues ahí fue donde más nos enfocamos En el tiktok En el mundo del tiktoker, por ejemplo ¿Con quién has hecho batalla? Con varia gente Pero así conocidos del medio Diego Chávez de la U Ya Mi hermanito que lo quiero mucho Mándale saludos ahí porque Se está grabando la entrevista ahí para que lo veas Dieguito, ¿sabes que te quiero mucho hermanito? Con él hago muchas batallas ¿Sabes que te adoro? También he hecho con este Segundito Que también es este Muy conocido en el En el medio de tiktok Ahí por ejemplo, disculpa Ahí Ahí también con el cómico ¿También has hecho? Sí, sí Él es Diego Él es Macuco Ajá ¿Con quién más estuviste haciendo batallas Si encuentros Con el Cholo Juan también Con el Cholo Juan también Sí, yo no lo he tomado Y para que el muy buena persona Me auspicie también la cevichería bastante Ahí está Ah, con el Piurano Sí, también También como el bello de Enrico Piura Enrico Piura También se ha vuelto tiktoker También y toda la cosa pues Sí, también Muy bien, mi querida Lía Nos cuentas que tienes Recién cuánto tiempo En el ¿Cómo tiktok? Tres meses Tres meses Y cuéntanos eso, por ejemplo Para toda la gente Que muchos hacen sus videos Lo que yo te comentaba Tengo amigas, amigos Que ingresan al tiktoker Graban sus videos Y bueno Tú me estás contando que También hay la forma de ganar dinero Con el tiktoker Claro, haciendo live Haciendo live, batallitas Batallitas y todo Por ejemplo, tú en un día ¿Cuánto has llegado a ganar? En un día O sea, normal, normal Lo mucho que me hubiera hecho Fuera que no sea batalla oficial 700, 800 700, 800 soles En un día Y la gente siempre que está enviando ahí Tu, creo que me necesitas estrellitas Conforme vas acumulando Vas ganando más dinero Claro Qué bueno, qué bueno Lía Lía, es un gusto De verte aquí en el programa Lía Una joven tiktoker Y también, pues, trabajadora Y pues, no, ahí nos costó Al inicio solamente trabajamos los dos Pero ya ahorita ya tenemos un personal Pues, ¿no? Y ahí vamos avanzando poco a poco Muy bien Por ejemplo, la gente Cuando va a tu local ¿Cuáles son los platos banderas? Como se dice de local Los platos que más la gente te pide Porque es todo lo que es pescados y mariscos Pero lo que más la gente de repente Que va a tu local Siempre está solicitándole, ¿no? El trío de causas El trío de causas Que es uno de los platos que más les gusta Y el chaufa de mariscos Que ves ahí también Es el trío de causas Ya Es uno de los platos más pedidos El ceviche también, ¿no? Pero mayormente El trío de causas Y el chaufa de mariscos El local está abierto ¿De qué horas a qué horas? De 10 de la mañana a 5 de la tarde De 10 de la mañana a 5 de la tarde Muy bien De repente en este mes de agosto Hay alguna promoción Invita ahí a toda la gente A que visite Pues el pez rústico Bueno, hay gente de Chimbote Están todos invitados Vamos a tener muchas promociones Sigan la página Porque realizamos también muchos sorteos Todas las semanas Y cuéntanos un poco ¿Por qué el pez rústico? ¿Cómo así nace el nombre? Ah, porque como el lugar es rústico Y está relacionado a mariscos Al mar Entonces el pez rústico El pez rústico Ok, se está proyectando Sin duda alguna El pez rústico Se viene con muchas novedades Ya también vamos a tener aquí La publicidad del pez rústico Y la próxima semana ¿Verdad Raúl? Vamos a estar también Con el agasajo De lo que es el aniversario Después de Leal Televisión Para nosotros un gusto Hoy día inclusive Hemos saboreado también Parte de lo que es Chicharrón de pescado El arroz con marisco Que estuvo sabroso también Y desde equipo Es invitar a toda la gente De Pensacola La Unión La gente El Carmen Y alrededores A visitar El pez rústico Si ya Tú eres uno de los seguidores Que siempre estás ahí Saboreando Diferentes potajes En el pez rústico Sigue invitando a toda la gente Y si todavía no ha sido Te lo recomendamos Ah, exquisito Exquisito Ah, los precios Cuéntanos Los precios Están trabajando También con precios bajos Sí, tenemos precios cómodos Precios cómodos Baratos Bonitos Y sabrosos Y sabrosos Para que puedan medir Y por supuesto La atención de Lía Que tú estás ahí Siempre Amablemente Atendiendo Con una atención Personalizada Ahí a todos tus clientes Sí Qué bueno Lía Qué bueno Bueno Ya saben Entonces El local está En Girón Casma Girón Casma Pensacola De la farmacia Lozano A cuatro cuadras ¿Verdad? Cuatro cuadras Es a la izquierda Ahí está el local Para que toda la gente Pueda disfrutar De toda una variedad En potajes marinos Y criollos Hay un video Señor director Si lo tiene Por favor El video Puede soltarle El video De un reportaje Creo Que hace también Una chica ¿Verdad? También es influencer Creo Sí, influencer chimotana Influencia chimotana Tenemos el video Sí, le mando algo A ver Vaya poniendo Vaya poniendo Las fotos Vaya poniendo Las fotos En pantalla amplia Las fotos Ahí está Muy bien El pez rústico ¿No? Para toda la gente Para que pueda Disfrutarlo Sin duda alguna De esa Gran gastronomía Que les ofrece El pez rústico ¿Ok? Muy bien Ahí está Miren Parte de los potajes Variedad de potajes Ceviches Jugosos De todo Lógicamente En potajes marinos Y criollos Visiten El pez rústico Ya saben En Girón Casma Y Pensacola Ya la próxima semana Vamos a estar ahí Con toda la gente De Leal Televisión Vamos a estar Pues este Ofreciendo Bueno Un show Espectacular También Vamos a estar Con guapísimas También invitadas Que van a estar Haciendo el reportaje En lo que será La celebración Del aniversario De Leal Televisión Ok Muy bien Quintra va preparando El video Señor Héctor ¿Qué le parece Si nos vamos A una pequeña Pausa comercial Una pequeña Pausa comercial ¿O lo tiene Ya el video? Muy bien A ver Vengo por aquí Lía Lía nos comentabas Que el local El pez rústico Ya tiene ¿Cuánto tiempo? Dos años Dos años Dos años Siempre ha estado En el mismo local En el mismo lugar Y es su única Única dirección No hay sucursal Porque a veces Hay gente que dice No hay un portal sitio Pero la idea es Que de repente Con el futuro También abrir En otros lugares Bueno como todo emprendedor Primero Abre su local Y luego se van Por otro sitio También con la misma marca Miren chequen El siguiente video Vamos a verlo Adelante Ya salió el solcito Y que mejor Que una deliciosa Comida marina Para acompañar la tarde Encontramos este Point buenazo Llamado el pez rústico Ubicado en Chimbote Te reciben con esta porción De maruchitas De cortesía Que estuvo muy muy rica Empezamos con una Causa acevichada Muy bien servida El pescado estaba Jugosito Y muy muy fresco A solo 12 soles Fue uno de mis platos Favoritos Luego pedimos El infaltable Chicharrón de pescado Con su yuyito encima Que me encanta A solo 18 soles Estuvo muy rico Muy crujiente Me encantó Para probar Para probar algo nuevo Y diferente Me pedí este Chaufa de mariscos Que para ser la primera vez Que lo pruebo Estuvo riquísimo Tenía un montón De langostinos Que es lo que a mí Me encanta Estuvo 10 de 10 Aquí finalizamos Con un delicioso Ceviche de cangrejo A solo 22 soles Lo que más me encantó Es que todos los platos Están muy bien servidos Alcanzan para dos O más personas Y eso que son Personales Y como saben Yo siempre les traigo Unas promos buenazas Y en esta oportunidad Te vas a llevar Una jarra de chicha Totalmente gratis Por compras mayores De 30 soles Y si deseas comer En tu casa O pedir un delivery Te doy un 10% De descuento En el total de tu compra Así que chica Aprovecha Y haz tu pedido Muy bien Ya lo sabe Entonces toda la gente A mí esto Los precios de San Pedro Súper cómodos Para que vayan en familia Con los amigos Y pasen momentos agradables Saboreen De riquísimos potajes marinos En el pez rústico Mi querida Lía Se vienen concursos También juegos ¿Verdad? Promociones Si chicos Estamos regresando Con fuerza Así que vamos a tener Muchos premios Juegos Sorteos Y dinámicas Acerca de De la comelona Raúl creo que va a ser Uno de los primeros Concursantes Uno de los primeros Concursantes Los fines de semana Por ejemplo Entre semana Normalmente Lógicamente La gente va a comer Está escuchando su música Los fines de semana Hay show de repente Sí, orquesta rítmica En vivo Con animación Ahí está justamente Ahí tienen grupo de ritmo Mientras la gente Está saboreando Los fines de semana También la atención Es hasta las 5 de la tarde No, no Los fines de semana Si es de corrido Hasta las 8 Hasta las 8 de la noche La gente puede ir La gente puede ir Y normalmente Pueda divertirse En el pez rústico Y saborear Diferentes potajes Nuevamente Lía la invitación Para que toda la gente Pues vaya Disfrute Sabore De la variedad De potajes marinos Que ofrecen ustedes En el pez rústico Bueno La cevichería El pez rústico Les invita Están cordialmente invitados Para que puedan visitarnos Y degustar Nuestros deliciosos Platos marinos Que tenemos para ustedes Y los chefs Perdón Los chefs Son Por ejemplo Haces su pedido Y ahí rapidito Toma la preparación Y con pescado fresco Y toda la cosa Exacto Y está al mando De mi hermano Porque somos socios Los dos Y él se encarga De toda la comida Y todo El sazón Ay esa Y riquísima La sazón Ya la hemos probado Está exquisito Muy bien En la parte final Entonces De repente algún agradecimiento Saluda Aprovecha las cámaras Si chicos Quiero agradecer a todos Por el apoyo Que nos están dando Tanto en Facebook Como en TikTok Y gracias a ustedes También por abrirnos Una oportunidad más Para que el público Nos pueda conocer Muy muy bien Agradecido por tu persona Por tu presencia aquí Estelía Nosotros siempre ahí Con los emprendedores Con la gente Que siempre también Está ofreciendo Lo mejor de nuestra gastronomía A toda la gente Llegamos a la parte final Solamente Deseanles bonito Fin de semana Siempre Recuerden El fin de semana Visiten Napo Chicken Tienen también Para visitar Poyos A la brasa El gigante Saborega Y toda una variedad También en Pollos A la brasa Y una variedad Total que les ofrece Napo Chicken Y también Pollos a la brasa El gigante Ahí están nuestros Nuestros personajes También que cierran Hoy el programa Y con Lía Les dejamos Con la guapa Y encantadora Annali Domínguez Que cierra con broche de oro El programa del día de hoy Hasta el día lunes Bonito fin de semana Chau 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 Gracias Elía Gracias ¿Quién te crees? Para hacer del amor Una contentación Olvidar lo que eres ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Que quieres tener Un mundo a tus pies ¿Quién creer es querer? Annali Con sentimiento para ti ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Para hacer del amor Una contentación Olvidar lo que eres ¿Quién te crees? 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 Sabiendo que te amaba Aunque todo te entregaba Siempre conmigo jugabas Me engañabas ¿Quién te crees? HC Producciones presentó A divertirse Llegó Gracias a la auspicio de ERT ¿Quién te crees? Que te hagas